Cuando me refiero a situaciones especiales de hipertensión arterial o clasificación de situaciones especiales, me refiero a todas aquellas que no son la hipertensión del adulto. Dentro de estas tendríamos la hipertensión de los menores de 18 años, la hipertensión de la embarazada, la hipertensión maligna, la hipertensión como crisis hipertensiva, que la podríamos dividir en urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Tenemos después la hipertensión de bata blanca, que ésta también se llama clínica aislada o hipertensión aislada en la consulta. Tenemos también la hipertensión ambulatoria aislada o enmascarada, la hipertensión resistente. En el caso de hipertensión en menores de 18 años, consideramos que tienen hipertensión cuando la media de dos o más determinaciones de la presión arterial obtenidas de forma adecuada, al menos en dos visitas, son iguales o mayores al percentil 95 según unos márgenes de edad que se dan en unas tablas y según si son hombres o mujeres, o varón o hembra. En el caso de embarazada se consideran las mismas cifras que en las que dábamos en adulto, cifras mayores o iguales a 140 y o 90 milímetros de mercurio, confirmadas en el plazo de unas 6 horas. En otras clasificaciones también hacen referencia a mujeres que no llegan a esas cifras, pero que tienen un aumento mayor de 30 milímetros de mercurio en la presión sistólica o mayor de 15 milímetros de mercurio en la presión diastólica respecto a las cifras previas. En estos casos habrá que prestar una especial atención. La hipertensión maligna básicamente es el caso en el que la hipertensión se asocia a afectación del fondo de ojo, principalmente con edema de papila. También exudado, hemorragias. En la hipertensión, como crisis hipertensiva, distinguimos entre urgencia y emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva son cifras que son mayores a 210 y o 120, depresión sistólica y o diastólica, pero en individuos que están asintomáticos o síntomas leves. En el caso de la emergencia hipertensiva sí que estamos ante una situación grave en la cual los valores pueden estar elevados, pero no necesariamente tanto como en el caso anterior. Sin embargo, sí que hay una afectación clínica grave, importante, de los órganos de órganos de ANA. Por ejemplo, una encefalopatía hipertensiva, accidentes cerebrales vasculares, insuficiencia cardíaca congestiva, infartos, problemas de tipo renal, eclampsias, traumatismos craneoencefálicos, elevación de catecolaminas secundarias, cero cromocitomas. Bien, en este caso lo que hay que hacer es derivar al hospital después de estabilizar al paciente. Tenemos la situación de la hipertensión de bata blanca y la hipertensión a ambulatoria aislada o enmascarada. El nombre activo negativo es clínica aislada o enmascarada. En estos casos, en la debata blanca, el problema es que los valores que se registran en la consulta son elevados, son diagnósticos de hipertensión, pero solo se registran en la consulta. Es decir, que fuera de ella las cifras son inferiores a 140 barra 90 en todos los casos. En este caso, el enfoque terapéutico sería realizar el AMPA, es decir, automedida de la presión arterial, o la medida quizá más segura sería el MAPA, la medida con la monitorización ambulatoria de la presión arterial. En este caso, la automedida se la toma el propio paciente con un aparato en el domicilio, por ejemplo, y en el MAPA sería hacérselo con un aparato, con un manguito que se pone en el brazo y que está conectado con un dispositivo que va registrando las tensiones durante el día y después se analiza con un programa informático. Las cifras se consideran normales en el caso del AMPA, aquí han de ser inferiores a 135 y 85, estas serían las cifras límites, si son inferiores o iguales. Y en el caso del MAPA serían unas cifras similares, el promedio en 24 horas serían cifras mayores a 135 y 80 para considerar, es decir, 136 u 81, que serían consideradas de hipertensión. En este caso, estas cifras que hay aquí, menores o iguales a 135 y 85, serían las cifras normales, por supuesto, las superiores a 135 y 85 serían elevadas. La diferencia está en este 85 y este 80, entre unas y otras. En el caso de la noche, las cifras en el MAPA serían 120 barra 75, en el caso nocturno. En el caso de hipertensión ambulatoria aislada o enmascarada, el problema aquí es que la presión arterial es normal en la consulta, curiosamente, menor a 140 a 90, sin embargo, refieren que los valores están elevados en el MAPA o en el AMPA. Como tiene mayor prevalencia de lesión en órganosidiana y mayores riesgos, factores de riesgo metabólicos, hay que tenerlo en cuenta. La última situación sería la hipertensión arterial resistente, en el cual los pacientes tienen una presión mayor o igual a 140 y o 90 milímetros de mercurio, es decir, presentan hipertensión, pero a pesar de estar tomando una triple terapia, o sea, tres fármacos, a dosis máximas, como mínimo durante los últimos tres meses. Y uno de ellos tiene que ser un diurético. En el caso del anciano sería hipertensión resistente, en casos de hipertensión sistórica aislada, cuando las cifras o mes son mayores o iguales a 160 con la situación que hemos descrito. O sea, en este caso, la cifra sistólica no sería 140 al límite, sino 160. Si el paciente toma la medicación y no consume excesivamente alcohol, hay que descartar interacciones con fármacos, por ejemplo, AINES, antidepresivos, esteroides, anticonceptivos, tratamiento, consumo de regaliz, que no esté usando bien la terapia antihipertensiva, siempre hay que descartarlo, causas de pseudohipertensión o hipertensiones secundarias. Y bueno, este es el resumen de estas situaciones especiales, que no entran dentro de la clasificación de hipertensión en el adulto por grados.